Bien, hemos hecho una semana buena de entrenamiento, la plantilla ha entrenado bien, los jugadores están bien, los resultados están acompañando. Bueno, estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir. Nada, estamos todos perfectos. Bueno, hoy Ezequiel ha tenido un problema en el isquio, vamos a reservarlo, con lo demás todo bien. Reservarlo a ver cómo evoluciona. Lo mismo que Héctor, también tiene un problemita y vamos a ver un poco cómo anda. Y a medida que pase la semana, pues iremos viendo a ver cómo lo afrontamos. Bueno, ha empezado dubitativo, pero al fin y al cabo, todos los equipos al final les cogen el pulso a la categoría, a la jornada, van pasando la jornada, se les va cogiendo el pulso a la categoría. Y si pensamos que va a ser un partido fácil, estamos equivocados. No hay partido fácil, cualquier partido se complica. Y nosotros, pues, tenemos que seguir un poco en la misma línea que estamos teniendo, ¿no? Ser un equipo seguro atrás, jugando en un campo contrario, intentando y llevando el peso del partido. A las cuatro de la tarde, bueno, han cambiado la hora, ¿no? Me parece que la cambian la hora del sábado. Me preocupa, pues, básicamente el calor, me preocupa el poco aire que pueda hacer y que el campo esté excesivamente seco, ¿no? Son los condicionantes así, más o menos, que más o menos me están preocupando. Pero, bueno, a ver qué es lo que nos encontramos. Tenemos que estar preparados para las dos cosas. Tenemos que estar preparados para que el campo esté bien, que circule el balón. Y si el campo, pues, bueno, bota el exceso y no se puede hacer un juego muy fluido, pues, tener la capacidad para cambiar el plan establecido. Bueno, sí, yo creo que, bueno, un equipo de fútbol se tiene que ir haciendo en todos los aspectos. A nivel de grupo, las relaciones se tienen que ir fomentando. La competición muchas veces desgasta en cuanto a que hay jugadores que van jugando, otros que no van jugando. Entonces, todo este tipo de dinámica de grupo, de comida, de, bueno, de hacer otras cosas, aparte que no sea meramente deportivo, yo creo que vienen bien para unir, para entender que al final hay un objetivo común, que es el éxito del equipo, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de acontecimientos, ya sea una comida o quedar en cualquier momento, lo que se debe de tratar es que al final el jugador o el equipo se deje de hablar del yo y empecemos a hablar de nosotros, ¿no? Y yo creo que esto puede ayudar. Sí, es verdad. Yo ya lo he dicho muchas veces, y ese es mi mensaje y lo tengo claro, nos necesitamos todos, nos necesitamos todos, todos somos importantes desde dentro de la plantilla, desde dentro del cuerpo técnico, pues queremos que estén, ¿no? Y si podemos hacer algo porque estén, lo haríamos. Lo que pasa, que bueno, que aquí también hay que respetar un poco las tomas de decisiones de la gente, ¿no? Y si ellos deciden una medida de presión, pues, bueno, pues hay que aceptarla. Bueno, pues si todo va normal, saldrá el mismo 11. Si todo va normal, saldrá el mismo 11. Y si no, pues la única duda es el tema de Gaby, que entraría por Héctor. Y un poco si Nano, si es de quien no está, entraría Nano. Es decir que realmente las cosas cuando van bien hay que cambiar poco. Si la dinámica es buena, pues creo que hay que seguir porque lo que no podemos hacer es un diente de sierra con las alineaciones ni con el estado emocionario y confianza de los jugadores. Tengo que tener una línea más o menos homogénea y como la cosa va funcionando bien, tenemos que ir siendo estable. El mismo 11, Tati lo hizo muy bien el otro día. Chapi venían a hacerlo bien, pero creo que, bueno, con el trabajo que hizo el otro día Tati, con el trabajo que hicieron los dos interiores, pues creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y entonces, ya te digo, la forma de actuar es que si hay que darle cierta estabilidad a los jugadores a la hora de jugar, ya sea para entrar, ya sea para salir, ¿no? No podemos andar siempre, pues, a la mínima de cambios, pues, hacer dos o tres cambios los jugadores. Yo no soy partidario de eso, aunque sí creo que si alguien no está bien, pues hay que cambiarlo también.